Anunciada la reanudación del fútbol mexicano para el 24 de julio, los clubes aztecas ponen mayor atención en un mercado de pases que no tendría mayor movimiento debido a la contingencia actual, como han tenido otros a lo largo de la historia. Hay tres clubes que comenzarían a protagonizar la novela del periodo de transferencias, Tigres, Santos y Atlas. Tres jugadores de sus clubes formarían parte de una especie de triangulación en donde los tres equipos se satisfacerían. Tigres tiene en mente renovar su plantel para la siguiente temporada y por ello que dejarían ir a uno de sus jugadores para negociar la contratación del futbolista de Atlas, Ulises Cardona. ¿En qué consiste la triangulación? Diego Valdés de Santos Laguna podría pasar al Atlas. Si eso ocurre, el club lagunero iría a la carga por Jason Lucumí, jugador perteneciente a Tigres. El club felino, por su parte, tiene en sus planes a Ulises Cardona, hombre que juega para los zorros. ¿Cómo son las situaciones contractuales de los jugadores? Diego Valdés vence su contrato con los guerreros en diciembre del 2022 y su cláusula es de 4 millones de dólares. Jason Lucumí, por su parte, debe devolver al universitario de su préstamo en Querétaro. Ulises Cardona mantiene un vínculo con el rojinegro hasta junio de 2022 y su valor de compra ronda los 600 mil dólares. Así las cosas, las próximas semanas podrían ser trascendentales para una definición final sobre el futuro de los jugadores en los tres equipos de la Liga MX. El mercado de fichajes en la Liga MX iniciará el próximo 14 de junio y finalizará hasta 5 de septiembre, por lo que todos los equipos tienen más de un mes para negociar y comprar jugadores nacionales y extranjeros. El mercado de fichajes en la Liga MX.